Soy el más poderoso de todos Soy el más poderoso de todos Porque somos muy buenos amigos El jabón siempre anda al río Los maguitos con herres y chivos Y su pérdida mandado en el cinto Y el que me ha traicionado ha perdido su vida Paso, paso, subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme Y aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chico de todos Soy el mayo zapada y me llamo Ismael Mi poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me busca No sé de dónde me andará buscando Cuando me los ojos se me asusan Y con boita hay armas poderosas Besos o azucar preparadas sin silla Y nuevamente que suene esa guitarra Copita Cerrucho Y estás en tu tierra viejo Dale, copita, dale Vale más que uno me ando buscando Porque no se la van a acabar Que cabrón, no soy muy maloso Cabezas se empiezan a rotar Un saludo pa' toda la gente Arriba la maña y también Michoacá Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme De aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chico de todos Soy el mayo Zambada y me llamo Ismael Hola comarra, de cerros al empiezo